hola amigos hola cómo están todos bienvenidos una vez más hoy vamos a preparar un sancocho o una sopa levanta enfermos les voy a enseñar primero los ingredientes que voy a usar voy a usar maíz dos mazorcas de maíz aquí hay siete pedacitos de ñame como seis pedazos de calabaza cuatro pedazos de yuca y un pollo entero partidos en pedazos medianos dos zanahorias grandes un chayote una cucharadita de aceite de oliva una solamente chiquita también vamos a necesitar una cucharadita de azafrán y una cucharadita de comino y la mitad de un plátano verde aquí tenemos adicional cebolla culantro y ají es que lo voy a poner después que le ponga este sofrito este sofrito está mezclado ají rojo ají verde culantro apio ajo y cebolla yo lo licue y es lo que le voy a poner cuando vamos cuando ponemos el pollo a cocinar y esto se lo adicionó después bueno amigos aquí vamos a poner pues a preparar el pollo primero voy a poner el pollo con el sofrito a cocinar bueno amigos ya aquí tenemos el pollo en la paila donde se va a cocinar le voy a adherir una cucharadita de aceite de oliva y los ingredientes que son el sofrito que le preparé miren se lo he hecho así amigos y lo empezamos a mezclar lo vamos a dejar cocinar allí por lo menos como a unos 10 minutos vamos a dejar cocinarlo con el refrito bueno amigos aquí le vamos a poner la cucharadita ya ahí se está cocinando el pollo le vamos a poner una cucharadita de azafrán y le vamos a poner una cucharadita de comino y lo mezclamos aquí ya se está cocinando el pollo miren estamos cocinando el pollo tiene que quedar bien como 10 minutos para entonces echarle los los vegetales aquí se revuelve bien amigos los revolvemos y le empezamos a echar los otros vegetales bueno amigos aquí ya miren mezclamos todos y se están cocinando ahora le vamos a agregar los vegetales que se ablandan más lentos como la zanahoria bueno vamos a agregarle la zanahoria vamos a agregarle el chayote el chayote amigos aquí se lo agregamos le vamos a agregar los plátanos y le vamos a agregar el maíz aquí le agregamos el maíz le vamos a agregar el maíz y le vamos a agregar ahora los vegetales los vegetales como el culantro aquí lo que tenemos miren el culantro la cebolla y el ají vamos a agregarle todo eso y pues aquí lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar que se cocine todo esto por lo menos unos unos 5 minutos más que se cocine todo mezclado aquí está miren mezclamos todo esto bueno amigos miren aquí aquí estamos tenemos que revolver amigos todo revolver todo mezclar todo hasta que esté bien cocinado para agregarle el resto de los vegetales aquí estamos amigos hay que revolver y lo estamos dejando cocinar por lo menos vamos a dejarlo cocinar unos vamos a dejarlo cocinar unos 10 minutos más con todos estos vegetales aquí le puse la zanahoria la zanahoria, el maíz, los plátanos y el chayote aquí lo vamos a dejar que se cocine por lo menos unos 5 minutitos más después de aquí le vamos a agregar los siguientes vegetales que son la yuca, el ñame y la calabaza van de último amigos amigos porque esos vegetales esos se cocinan bien rápido entonces se lo tenemos que agregar de último se lo vamos a agregar de último para que cuando ya esté lista la sopa o el sancocho pues no estén bien blanditos no se pongan bien cocidos y que queden bien cocidos o sea que por eso es que se lo dejamos para agregárselo de último pero así miren así se revuelve otra vez un poquito más hay que estar pendiente se me olvida de agarrar esto porque está caliente no está caliente la página pero usted sabe para seguridad es mejor tener algo para agarrar pero aquí así se deja cocinar esta sopa o sancocho nosotros la llamamos sancocho pero es una sopa levanta enfermo usted se come esto que te viene enfermo y lo levanta así amigos rapidísimo o sea que por eso le llamamos la sopa levanta enfermo pero en realidad es un sancocho un sancocho delicioso aquí ustedes pueden ponerle es como ponerle todos los vegetales que uno quiera y al final va a estar deliciosa la yuca yo por lo general compro la yuca ya en bolsa congelada bien partidita limpiecita y para que no tener mucho trabajo usted sabe también el ñame el ñame yo lo compro ya cortado congelado los congelo y ya cuando voy a hacer la sopa ya están listos partidos en pedacitos y ya bien lavadito la calabaza si la compro y la parto en pedazos y la guardo en la nevera así cuando yo voy a hacer el sancocho pues ya está lista ya está lista bien lavadita y todo para ponérselo al sancocho o a la sopa levanta enfermo mire aquí yo le adicioné acuérdense al final después que ya mezclé le puse el sofrito que era el ajo el culantro yo tengo culantro en mi huerta si vieron mi primer video ustedes vieron que yo tengo una huerta en la casa con una granjita yo cosecho el culantro de allí porque tengo sembrado a bastantes vegetales entonces yo tomé el culantro de allí ese culantro yo se lo licuó también con todos los ingredientes que le puse del sofrito al sofrito yo le puse ajo, cebolla, ají verde, ají rojo y ajo y le puse el culantro yo licué todo eso hice mi sofrito que fue con lo que sazone el pollo al principio lo dejé cocinar 5 minutitos y le agregue el adicional ají rojo una cebolla entera y mas culantro y lo dejé cocinar amigos así ahora entonces miren ya que está listo ahora yo le voy a agregar le voy a agregar la yuca y le voy a agregar el ñame miren aquí hay unos pedazos de yuca acuérdense que ellos se parten solos con el caliente aquí está todo el ñame le estoy agregando el ñame miren aquí aquí le estoy agregando el ñame y aquí le agrego la calabaza por último miren aquí ya le agregue la calabaza ahora vamos a mezclar de nuevo y después adicionar el agua miren amigos aquí todo esto lo mezclamos mezclamos bien para que todo todo se mezcle pueden hacer los pedazos grandes para que no se les cocine demasiado miren miren así así le está quedando miren amigos aquí está aquí estoy ya le mezclé todo ahora vamos a adicionar el agua y la sal al gusto le ponemos agua y su sal el agua tiene que tapar todos los vegetales va a quedar hasta como por aquí amigos porque tiene que tapar todos los vegetales para que se cocine ok y aquí se va a dejar aproximadamente como unos 30 minutos cocinando con el agua aquí amigos ya aquí vamos a adicionar el agua ahora bueno aquí le vamos a poner el agua dijimos que el agua tiene que ser hasta acá arriba y aquí miren así así es suficiente de agua entonces ahora lo mezclan con cuidadito para que el agua baje mira el agarradero el agarrador de olla miren aquí así va lo mezclan todo amigos aquí así miren todavía los vegetales quedan descubiertos o sea que ustedes le van a poner otro poquito más de agua para que los vegetales y lo ponen a fuego alto ahora lo van a subir más le van a subir más el fuego para que se empiece a cocinar más rápido hay que agregarle un poquito más de agua bueno hay que agregarle un poquito más de agua porque mire todavía le falta dijimos que los vegetales tienen que quedar cubiertos miren así así ya quedaron todos los vegetales cubiertos y ya amigos aquí lo vamos a dejar por lo menos unos de 30 a 40 minutos cocinar hasta que la yuca y el ñame estén bien blanditos ok le ponen su sal y listo para que se cocine 30 a 40 minutos que todo esté blandito miren amigos este es el resultado final aquí podemos ver el maíz bien cocinadito bien el ñame, la yuca, el chayote, la zanahoria y todo pues lo que se le puso con su culantrito por encima así como yo lo coseché en mi huerta de aquí mismo en la casa que fue mi primer vídeo que hice bueno amigos esta comida es deliciosa puede la cantidad que hice de un pollo entero le sirve hasta para dos o tres días guardándolo en una familia de cuatro se puede servir acompañado de arroz blanco ya tengo el arroz preparado para servirlo con arroz blanco y bueno amigos este es un vídeo más son recetas buenísimas esta sopa levanta enfermos experiencia que he tenido que me he sentido tan mal y la me ha levantado de enseguida me recupero pero se la recomiendo es muy buena y mire esto también pues los invito a que se suscriban a mi canal para que me apoyen y yo pueda seguir subiendo más vídeos bueno amigos activen la campanita y suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye